...personas que se llenan la boca de palabras cultas y de palabras que suenan muy rimbombantes, pero después su discurso carece de contenido, ¿no? Entonces esas personas todos conocemos, ¿no? Esas personas que decimos, eres muy pedante, cállate de una vez. Entonces esta canción se la dedico a todas esas personas. Pero es más, quiero aprovechar... Quiero aprovechar esta canción porque, como he dicho, yo siempre he sido muy solitario en el mundo de la música. Siempre me he producido yo las cosas, las he escrito desde mi habitación, está hecho todo lo que publico en redes. Y, claro, muchas veces nos llama mucho la atención o la letra, qué bonita, tal, no sé qué. Pero el trabajo del productor creo que está bastante infravalorado, ¿no? A veces no nos damos cuenta de lo que cuesta llevar a cabo una canción, lo que cuesta decidir qué instrumentos hay en ella y cómo hacer que suenen bien. Entonces, quería aprovechar esta oportunidad para contaros un poco cómo hice esta canción, porque esta canción efectivamente también está producida por mí. Y quería, pues eso, que se viera un poco qué fui haciendo y qué instrumentos van componiendo esta canción. Así que, por favor, Daniel, dame un bombo. Cuando puedas. Lo primero que hice fue añadirle un bajo. Después, le añadí un par de guitarras eléctricas. Y un violín. De acuerdo, después a mí me gusta jugar con los instrumentos, así que... Lo primero que le añadí fue un saxo. Después le seguí un piano. Un par de guitarras de charanda. Y cuando ya tenía todos los instrumentos, era el momento de darle un poco más de percusión. Y ahora sí tenía todo el instrumental hecho. Y solo quedaba la última parte, que era añadir la letra, que dice así. Es sustia algo petulante, presumida y vanidosa, cuando muestra jactantiosa, sus cultismos bombantes. Y me hastía, me exaspera, me importuna y me sulfura, cuando desde las alturas alardean demasiado. No es más que una negligencia el pensar que el diccionario va a rendir lo necesario a su mermada inteligencia. Y ha de ser reconocido que produce cierta bulia, escucharle en su tertulia tantas frases sin sentido. Pues magno es su léxico, igualísimo su encanto, que su incesante ponencia tan solo sustita el llanto. Y es que verla tan bostiza, tan pomposa y tan barroca, cada vez que abre la boca, me conturba y me horroriza. Es susteza algo altanera, de cuerpo siempre engallado, con escarnio preparado, por si alguien no la vinera. Y me quema, me exacerba, me crispa y me encoleriza, cada vez que adoniza, hasta el último morfema. Disculpe mi osadía y mi paupérrimo lenguaje, referente a sus ultrajes en forma de letanía. Yo no busco una contienda, más me vi en la coyuntura, de llamarle cara dura, de forma que lo comprenda. Pues magno es su léxico, igualísimo su encanto, que su incesante ponencia tan solo sustita el llanto. Y es que verla tan bostiza, tan pomposa y tan barroca, cada vez que abre la boca, me conturba y me horroriza. Y magno es su léxico, igualísimo su encanto, que su incesante ponencia tan solo sustita el llanto. Y es que verla tan bostiza, tan pomposa y tan barroca, cada vez que abre la boca, me conturba y me horroriza. Vale, quiero que juguemos a un juego ahora, ¿vale? Yo os voy a decir Que si no la quiere nadie Y vosotros vais a tener que responderme diciendo Pa' eso ya se quiere ella ¿Vale? Que si no la quiere nadie, pa' eso ya se quiere ella. La canción dice así Que ya viene Doña Soberbia, que va bajando por las calles Y en lugar de dos gardenias, le van tirando tomates Le van tirando tomates, pero ella no se acongoja Porque el color de la calle, parece una alfombra roja ¿Preparados? Que si no la quiere nadie, pa' eso ya se quiere ella. Ay, doña Soberbia Y en un segundo intento Que si no la quiere nadie, pa' eso ya se quiere ella. Ay, doña Soberbia 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 Ay, doña Soberbia